El plan de cierre de minas Estimados amigos, damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi canal En esta oportunidad vamos a hablar acerca del plan de cierre de minas Una explicación breve y rápida en el contexto actual Por parte del gobierno y algunas de las empresas mineras importantes en Ayacucho Bien, para hablar de este tema primero debemos ver el contexto general de la minería en el Perú Debido a que es de vital importancia tener conocimiento ¿Cuál es la situación actual de la minería en el Perú? La situación actual de la minería en el Perú consta de dos fases O dos etapas paralelas que se vive actualmente en el Perú Uno es el proceso de formalización por la vía extraordinaria Y otra el proceso de formalización por la vía ordinaria En el caso de estas minas y explico rápidamente aquí en el mapa Por ejemplo aquí tenemos en el Geocadmin El departamento de Ayacucho con sus provincias, pues sus distritos Entre Zancos, Chaviña, Coracora y Puyo Entre otras donde se encuentran pues ubicadas las minas más importantes de Ayacucho Entre este contexto pues está la mina Apumayo Apumayo es una empresa minera ya que ha venido trabajando durante buen tiempo En el Perú tiene mina y tiene planta Explota pues metales auríferos y polimetálicos En ese sentido cuando uno ve el Geocadmin económico No ve a la parte digamos solamente superficial Vamos a ver que Ayacucho por ejemplo en el año 2021 recibió 71 millones Casi 72 millones por transferencia de recursos directos de las actividades mineras en el Perú O sea la recaudación del régimen tributario minero Bueno el más grande que recauda en esto pues con casi 900 millones es la región de Ancash Pero Ayacucho solamente recibe 71 casi 100 millones de soles por año O este año 2021 ha recibido 71 casi 72 millones de soles Esto podría lógicamente incrementarse cuando pues los proyectos Los nuevos proyectos que están en Ayacucho entran en operación Y estas entran a contribuir al gobierno nacional Pero esto con la cerrada digamos de algunas de estas operaciones por parte del Ejecutivo Tiende a disminuir básicamente Entonces cuando uno ve el Geocadmin económico No solamente la parte digamos figurativa que está en el Geocadmin Sino la parte operativa que vamos a ver ahora en el Geocadmin económico Tenemos en Ayacucho el proyecto digamos de izquierda a derecha Para que se entienda así Santa Filomena, Pumayo, Brea, Pampa, Pachancata, Inmaculada, Arcata La mina Ares que es una mina escuela para muchas generaciones de estudiantes De ingeniería de minas, ingeniería ambiental, ingeniería civil Y otras relacionadas con la extracción propiamente dicha en el Perú Proyectos importantes Lucho, Coripampa, Esperanza Varios proyectos por no decirlo muchos Que ya son innombrables para el video En la zona de Ayacucho Pero ahora estas comunidades Digamos se han levantado Y han llamado al Ejecutivo para que tome ciertas medidas Digamos no tan legales Si nos apegamos a la normatividad peruana Frente a estas actividades mineras Una de esas cuestiones que reventó Ha sido pues el plan de cierre de minas Quizás por desconocimiento, por ignorancia De la premier Mirta Vásquez Ha lanzado ciertas afirmaciones Que desde luego no tienen un sentido lógico Respecto a la cuestión pues administrativa en el Perú Entonces hay un tema ya de administración De desconocimiento Porque simplemente tienen otra tendencia política quizás Pero si tenemos estos proyectos importantes En Ayacucho Proyectos grandes por cierto Importantes Para la economía de esta región en el Perú Ahora respecto al plan de cierre de minas Cuando se da por ejemplo el plan de cierre de minas El plan de cierre de minas se da pues Administrativamente o documentadamente Desde o antes del inicio de operaciones Para los que están en el proceso ordinario En el caso de estas unidades operativas mineras En el Perú que son Inmaculada, Breapampa, Payancata, Apumayo Y todo lo demás que no voy a nombrar que están allí En Ayacucho pues se ha dado antes de que ellos hagan la primera tonelada de mineral Según la legislación peruana Esto tiene una vigencia de 5 años La primera resolución de cierre de minas Luego va actualizándose Y o modificándose según las condiciones del proyecto Cada 3, 4, 5 años Y depende de las condiciones Pero las leyes establecen que cada 3, 4 años Se debe actualizar y o modificar O cada 5 años O después de los 5 primeros años La modificación y actualización de estos planes de cierre El gobierno comete un error Al decir que bueno Si tenía un plan de cierre establecido Y debió cerrar tal fecha Eso no es cierto Debido a que la normatividad peruana Exige que se presente Cada 3, cada 4 años La actualización y o modificación de cierre de minas Después del quinto año De haber obtenido la primera resolución de cierre de minas En ese sentido pues No está digamos estrictamente ligado El plan de cierre de minas Con la vida útil que tiene la mina Es decir la vida útil de la mina Se puede estimar en 50 años Y el plan de cierre de minas Pues no se estima para después de 50 años Sino que según la legislación peruana Es 5, 4 Y en esa proporción van aumentando los años Hasta que la vida útil de la mina Pues termine La vida útil de la mina No se estima en un año En dos años Para gran minería Mediana minería Eso solamente puede ocurrir En pequeña minería En minería informal O minería quizás ilegal Ya no tan técnica En su modo operativo Pero para la mediana La gran minería Y estas empresas Son de ya categoría Mediana minería Tienen esa configuración De la vida útil de la mina Pues mayor a 5 años Porque son proyectos Normalmente a largo plazo Pero dentro ya de su actividad económica Propia de la empresa Tiene pues planeamiento corto, mediano, largo plazo Y en el largo plazo Recién se estima El tiempo de vida útil de la mina Que puede ser pues 20 años Que puede ser pues 20 años 30 años 50 años Variando Dependiendo de qué Dependiendo del mercado Porque si el mercado Los recursos que son Para un tiempo Digamos Con una capacidad económica alta En otro tiempo Puede ser pues Que no tenga ese mismo valor económico Por lo tanto Esos recursos En algunos casos Ya se convierten Para operar la mina En reservas Y las reservas Son los que dan pues La configuración Para la vida útil De la mina Que no es pues 5 años 3 años Ni 4 años Como pretende Imponer La mini La premier Mirta Vásquez O las personas Que están a su alrededor Que no le han asesorado Digamos en el tema De cuánto dura La vida útil De la mina Y en unión A la vida útil De la mina Es que la mina Opera Cuando los recursos Se convierten En reservas Y esas reservas Dan pues La vida útil De la mina Y eso Y eso no está sujeto A lo que diga el ministerio Porque un documento Una resolución Dice bueno El plan de cierre Se amplió Hasta diciembre Del 2021 Allí debe acabar No es así Tampoco es cierto Que el gobierno Diga bueno Pues como ya Ellos están contaminando Supuestamente contaminando Se cierra La mina Así de sencillo Y al final No lo vamos a dejar Así nada más Que ellos se vayan Sin cerrar la mina Si pueden dejarlo Porque la ley También establece Tal parámetro Para ello Pues ellos Pagan una garantía De cierre de minas Con lo cual Pues la mina Puede cuando ocurre Este tipo de condiciones Dejar las operaciones Sin más Así sin más Dejar las operaciones E irse Y además Cobrar pues La indemnización Al estado Por no cumplir Su parte De garantizar O prestar Toda la garantía Para que la actividad Minera Se realice Sin ningún Inconveniente En el Perú De tal forma Que la ministra No puede venir A decir Bueno si Le vamos a obligar A que cierre La mina No puede obligarle En ningún punto De la ley Establece tal cosa Cuando la empresa Minera Paga su garantía De cierre de minas Cuando ocurre Cualquier inconveniente Durante el proceso De extracción Pues deja de operar Por alguna razón La mina La operación Entonces ellos Pagan la garantía De cierre de mina Con lo cual Pues ya ellos Quedan libre De toda responsabilidad Digamos Ambiental Social Respecto A las actividades Que van dejando A lo largo del tiempo Con lo cual El gobierno No puede coartar A ninguna empresa Y decir Bueno usted Cierra la mina Porque yo te lo digo No es así Pues eso sí Eso es totalmente Falso Cierra la mina Cierra la mina En los sentimientos Trató Verso